Con todos los acentos que lleva una caricia enseñas tú a dibujar marionetas con las nubes Imagina un mundo nuevo entre tus brazos que transforme las estrellas en raíces para el alma de un nuevo amanecer En el jardín de la esperanza Tú me enseñaste a colorear con mi... Hola mi gente, un saludo cordial. Una vez más desandamos nuestra ciudad y mire dónde nos han traído nuestros pasos. Regresamos al Palacio Ferrer, Museo de las Artes, bellísima institución de la cultura, un orgullo de la familia Cienfueguera. Desde acá vamos a estar compartiendo con usted nuestros contenidos. No pierda detalles porque cosas muy hermosas se estarán pasando en la jornada de hoy. Ah, sepa que es más que bienvenido. Siempre hay un corazón una canción con instrucciones para encontrar sueños perdidos Dentro de los contenidos que nos hemos propuesto para esta jornada tenemos el de destacar el Día de la Psicología Cubana que se celebra cada 13 de abril. Para hablar sobre este tema estoy agradeciendo mucho en nombre del querido profesor Rafael Armas Moya para el que tenemos más adelante felicitaciones a él y a otros tres psicólogos Cienfuegueros que se alzaron este año con el premio por la obra de la vida. Pues permítame entonces dar la más cordial bienvenida. Alguien que repite hace algún tiempo algún tiempo estuvimos por acá y estamos agradeciendo una vez más al querido profesor Idris Fernández Covelo es profesor de la de Psicología de la Universidad de Cienfuegos y presidente de la sección de Psicología Social y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Cubana de Psicología. Profe, Idris un placer tenerlo por acá. Sí, muchas gracias después de un tiempecito pero bueno, estaba la COVID por el medio y ahora estamos de nuevo con ustedes. Nos satisface mucho poder contar con su presencia y que el profe Rafael Almas Moya haya dispuesto que haya sido usted quien lo represente hoy a todos los psicólogos Cienfuegueros. Bueno, vamos a hablar un poquito de la fecha porque se escoge el 13 de abril y bueno, pues de todos los esfuerzos que ha hecho la Sociedad de Psicología en Cienfuegos con un reconocimiento de trabajo sobre todo en toda esta etapa de aislamiento o producto de la COVID-19 y bueno, cuanto desempeño sea Menester destacar en esta jornada ¿le parece? Bueno, mira el 13 de abril se escoge como una manera de rendir homenaje a Enrique José Barona que fue sin lugar a dudas el iniciador el precursor de la psicología en Cuba. Fue uno de los intelectuales latinoamericanos más importantes finales del siglo XIX principios del XX doctor en filosofía por la Universidad de La Habana y lo más importante para mí de su obra fue sin lugar a dudas que además de introducir la psicología en Cuba o sea él logró introducir las corrientes las teorías psicológicas más importantes de su época en la enseñanza universitaria y aplicada a la realidad cubana de esa época y supo aplicar también desde la perspectiva de la multidisciplinaridad o sea él aplicó la filosofía la sociología la antropología y realmente eso es algo que hoy por hoy tiene tiene mucho tiene o sea es de mucha actualidad en estos tiempos. Entonces hablemos un poquito del papel a mí me encanta poder siempre destacar la posición que asumió sin fuego con el inicio de la pandemia y cómo todos los profesionales de la psicología se involucraron creo que es una experiencia pionera en el país a partir de ahí se extendió al resto pero sin fuego fue pionera en este aporte de los psicólogos involucrados directamente en lo que llamábamos las zonas rojas en toda la labor de recuperación de los pacientes de la COVID a ver estuvimos en en las redes realmente dando apoyo psicológico fue uno de los trabajos más importantes divulgando la digamos el que hacer por las personas en una situación extraordinaria como esa que realmente fue bastante difícil tuvimos que hacer uso de mucha creatividad porque realmente no habíamos estado bajo una situación como esa anteriormente además de eso fueron varios los compañeros que trabajaron en los centros de aislamiento trabajando directamente en zona roja directamente dando el apoyo a los compañeros que estaban tanto a los pacientes como a los que estaban sospechosos porque es una situación que genera una serie de alteraciones psicológicas que es muy importante reducir y trabajar y sí fuimos los primeros en Cuba en hacer ese aporte y realmente yo estoy muy contento de lo que se hizo esa experiencia que al principio fue complicada te decía que nunca habíamos estado en una situación similar o sea que tuvimos que hacer uso de mucha creatividad y fue importante el trabajo que se hizo en ese tiempo Bueno, profe vamos a hablar de esos cuatro premios que tiene la provincia que es un orgullo para todos nosotros y además psicólogos muy queridos gente de verdad usted me decía antes de entrar al programa que es muy merecido además en estos premios Sí, muy merecido realmente tanto por el desempeño como profesores como en la aplicación práctica de la psicología a cada ámbito o sea el ámbito de cada cual estamos hablando de la profe Teresita Martínez la profe Clara Marta Laura Laura López de la facultad de Ciencias Médicas y Rafael Almas Moya realmente estamos muy contentos porque son compañeros que han desarrollado durante toda su trayectoria laboral un trabajo muy importante han sabido desempeñarse y lo han hecho realmente con calidad y hay que reconocer ese desempeño Bueno, entonces en la persona del profe Idris Fernández Covelo vamos a estar felicitando a todos los psicólogos de la provincia de Cienfuegos y hasta donde alcance nuestra señal agradecer mucho su presencia en nuestro programa cuando llega se va muy rápido y teníamos el empeño hace algún tiempo desde la primera vez que vino para que nos acompañe alguna que otra vez y que nos comparta parte de ese ejercicio que hoy tiene como profesor en la universidad en la formación de los futuros psicólogos Muchísimas gracias ¿Cómo la pasó? Felicidades profe muchas felicidades disfrútese su día Sí, gracias muchas gracias y gracias a ustedes por la invitación Cosas buenas en lo personal y en lo profesional Cosas buenas me acompaña el querido artista visual de las artes plásticas porque a mí me gustan los dos términos Juan Carlos Echeverría Franco y francamente es de esa gente que uno quiere y no para tanto sino para toda la vida Juanca un placer un placer inmenso volver a estar contigo ya de verdad inmenso Juanca te quiero mucho mucho nos queremos el recíproco porque además es de esas vibras de esas energías que se producen desde el alma mire mi gente desde el corazón la tiene Juanca está con nosotros en este espacio que le nombra tanto porque se está preparando una nueva edición después de algún tiempo por todas las razones que sabemos del salón del mar una de las posibilidades que va a tener esta próxima jornada de la cultura que estaremos celebrando en Cienfuegos a partir también de la fundación de Cienfuegos que celebramos el 203 aniversario bueno esta convocatoria está gestándose y Juan Carlos es parte de su jurado dime cómo va el proceso cuándo sería ya la inauguración ahora estamos en la parte de la recepción de las piezas hemos visto algunas piezas pero bueno no quiero ver todavía hasta que no estemos el jurado completo el salón es una suerte de lujo que un espacio como este esté convocando al salón del mar en una ciudad como Cienfuegos es un salón que por ahora va a estar totalmente dedicado a las artes visuales en todas sus manifestaciones lo mismo puede ser escultura instalación en la convocatoria está muy abierto grabado performan incluso videoarte o sea las técnicas más contemporáneas desde acá pero en un futuro se piensa ya que puede ser un proyecto con todas las artes claro con la música la literatura Cienfuegos es una ciudad rodeada de mar en su en su y y el Cienfueguero por lo regular necesita del mar y necesita al mar también y por tanto ya te digo es un lujo que el espacio o sea que el Palacio Ferrer esté convocando a este salón ya se están recensionando las piezas y el día 21 va a ser la inauguración creo que va a ser 11 de la mañana no tenemos todavía una hora hay tiempo hay tiempo todavía para hacer las precisiones Juanca está en muy buen momento las artes visuales en Cienfuegos ese proyecto Maradentro que se está gestando la presencia de ese salón convergencia 30 artistas ¿verdad? dame tu apreciación después de haber acumulado un poquito de experiencia porque realmente envejecer eso no tiene que ver contigo para nada ya sí en un buen momento está la ciudad y la vanguardia también la vanguardia también con todas las carencias que hay ahora mismo desde el punto de vista de los materiales pero se está trabajando muchísimo y se está trabajando muy 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 bien realmente sí es interesante Cienfuegos siempre ha sido muy interesante en el plano de las artes visuales en el país desde bueno desde los años 70 que se oye Cienfuegos marcaba pautas en Cuba y sí estamos en muy buen momento ahora mismo ahí tenemos o sea estoy estoy yo involucrado en dos exposiciones una en la galería de Boulevard y una en el en el Ateneo que con Camilo Villas Villa con Edgar con Mayito con Alain Martínez Coperi los chicos inquietos Maray Tille que siempre sí claro igual que Albertico que es miembro del jurado también que estamos o sea siempre los voy a tener ahí en cuanto a proyectos haya de cerca bueno vamos a compartir otra novedad la impronta de este caballero Juan Carlos Echeverría y Franco estará formando parte de los legados de con todos los acentos directora le cursó una invitación vamos a través de Juan Carlos a tener un segmento con el ejercicio de la crítica vamos a acercarnos a todo este movimiento de las artes visuales en nuestro territorio este programa lo estaba necesitando verdad y además sugerido por una gran amiga Maciel Delgado un beso para ella donde quiera que esté Juanca gracias vamos a seguir desandando el Palacio Ferrer usted me acompaña el Palacio Ferrer Siembra en un corazón, una canción, con instrucciones para encontrar sueños perdidos. Me place mucho dar la más cordial bienvenida a una niña que he visto crecer paso a paso. Ya son 26 años y por toda coincidencia, pues estará celebrando su compañía este 13 de abril, 26 años. Ya le develo que está con nosotros Nelvi González Lima, alguien que yo he tenido la posibilidad de seguir en toda su ejecutoria artística. Está igualita mi gente, no cambie esta niña, es joven, nació joven y así se ha mantenido. Se desempeña actualmente además como subdirectora de la Casa de la Cultura, Benjamín Duarte, con un maravilloso trabajo. De verdad, desde que Nelvi fue ubicada en esta posición, pues ha habido un reverdecer de la Casa de la Cultura. Y bueno, pues es la directora de su propia compañía Lembranza, que es arriba a sus 26 años. Lo reitero. Nelvi, felicidades mi bella niña. ¿Cómo estás? Realmente has sido siempre tú, que has estado siempre en la carrera, en el camino de Lembranza, desde aquellos inicios, cuando comenzó el Telecentro. Que te ponías muy nerviosa, pero ibas allí estoica. Te enseñabas como articular, creo que te fuiste una maestra en esto de los medios. Algo que tenía mucho miedo, pero bueno, aquí he estado enfrentándolo. Y ahí, superando. Bueno, ya Lembranza no es solo un conjunto. Quiero que nos cuente cómo vas a estar celebrando este aniversario, por cuántas generaciones de bailarinas van. Que me hables también, ya no es solo una compañía, un conjunto de danza. Sino que es todo un proyecto sociocultural, están involucrados y están siendo atendidos y reconocidos de manera multisectorialmente por muchas entidades en Cienfuegos. Y yo siento mucho orgullo cada vez que oigo hablar de Nelvi González Lima y esta labor. También de tanto, una mujer empoderada y de tanta entrega. La verdad que felicidades, mi niña hermosa. Gracias, gracias. Bueno, Lembranza ya el 13 de abril, arriba su 26 aniversario. Un camino muy largo, muy desgastante, pero ahí estamos porque tenemos mucha voluntad de que Lembranza continúe y persista en el tiempo. ¿Qué estaremos haciendo? Pues la uncena edición del evento Tradiar, que ya esta es la uncena vez que lo vamos a realizar, se efectuará del 22 al 24 de este mes de abril en el marco de la Jornada de la Cultura. Y haremos una serie de actividades, pero desde la comunidad. Como bien decías, ya Lembranza es un proyecto sociocultural comunitario que lo lidera Lembranza en sus 26 aniversarios. Este proyecto se llama Hicallía, como la leyenda sin fueguera. Y hemos tenido ya muchísimos logros en la comunidad, muchas transformaciones, buenas prácticas, nuevos estilos de vida, transformaciones en ese ser humano que es donde nosotros incidimos. Entonces, como bien decía, esta uncena edición del evento Tradiar estará directamente en la comunidad. Tendremos alrededor de 7 u 8 actividades, comenzaremos con un pasacalle, la inauguración, un espectáculo donde pondremos plataformas, transformaremos un espacio que no es nada en un gran escenario para nuestro público, no solo de la comunidad, sino que de acá, de nuestra ciudad, podrán también estar ahí junto con nosotros. Entre otras actividades que el proyecto sociocultural tiene dos aristas importantes, la prevención de salud, con la creación del Team Vigor, que es una iniciativa para promover prácticas de sexo seguro y protegido con estas mismas adolescentes y jóvenes del conjunto de danza Lembranza. Y la otra lista donde trabaja el proyecto es la educación ambiental. Todo esto será parte de ese evento de este año, pero directamente cómo se mueve dentro de la comunidad. Creo que será un espacio para que todos puedan ver cómo el arte, como mediador del cambio, como un agente de cambio, cómo la danza sí puede transformar al ser humano, pero a su entorno y a toda una comunidad. Nelvis, vamos a ajustar nada más la fecha para que también la comunidad ya sepa cuándo va a estar aconteciendo, los días en que tienen previsto esta celebración, que me decías que van a ser dos jornadas. Tres días, del 22 al 24, totalmente en Juncosur. Empezamos el 22 a las 4 de la tarde con el pasacalle, a las 5 de la tarde la inauguración. Tendremos actividades medioambientales en la mañana del 23, a las 11 de la mañana del 23 será el evento teórico donde todos los proyectos socioculturales de otras comunidades y todas aquellas experiencias comunitarias podrán presentarse allí. El espectáculo del 23 en la noche, ahí mismo en el Consejo Popular y otras actividades en las comunidades pesqueras el día 24 y la clausura ya en la tarde de las 5. Es decir, que estén con nosotros, que será todo tres días de fiesta en Juncosur y para toda nuestra ciudad. Bueno, estamos invitando a la familia Cienfueguera, toda, que se sume y vaya a nuestros repartos Juncosur. Y yo quiero destacar también, no solo felicitar a Nelby, a su compañía, felicitarla particularmente a ella por esa alta pertenencia, por ese compromiso, por esa responsabilidad con la cultura en Cienfuegos y particularmente con su proyecto personal que, como dice, ya tiene una labor muy sólida en la parte sociocultural comunitaria. Ella llegó, se expandió, se lo propuso y lo ha logrado. A los padres, a todas las personas que contribuyen y tributan a que Nelby no se sienta sola. Nelby, muchas cosas lindas para ti. Esa familia hermosa, sólida. A tu mamá, a tu esposo, a tu hija, ya ahorita médico. Y sigue tan joven. ¿Cómo hace? Hay que buscar la fórmula. Felicicio. Felicicio. Mucha voluntad y positivo. Eso, mi niña. Muchas felicidades. Cosas lindas, cosas lindas. Gracias por venir a Centro. Nos vamos a seguir viendo. Exacto. ¿Ok? La música en este espacio siempre tiene protagonismo y sello de Cienfuegueridad. Que se haga la música. Siembra en un corazón una canción. Con instrucciones para encontrar sueños perdidos. Come with my sister right here With our feet in the water Come, let me break you all Help me be the one Who translates the wines And the Greeks to your love edge Now, for the first time your face is gone You're the ghost of a lover You're the ghost of a lover With this hollow chest I'll learn the martial art of your song When it's already over When someone likes you When someone likes you It happens Through my eyes Come, girl, you're the ghost of a lover 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 When all the ghosts of a lover And all the mildest singer blues Repeatin' Come, girl, run 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 You're the ghost of a lover This way of light I'm here and every night And every room You're preachin' through your sight Like the lightning On the sidewalks Of the green guitar solo guitar solo guitar solo guitar solo Siembra en un corazón una canción con instrucciones para encontrar sueños perdidos Tiempo de colocar el último acento y lo hacemos pues pletóricos de felicidad. Hemos pasado una hermosa jornada acompañados por el equipo de Magda Chávez, quien dirige esta institución de la cultura, el Palacio Ferrer Museo de las Artes. Gracias por la colaboración en la realización de nuestro programa. Y a usted que es nuestro principal receptor, pues el agradecimiento por acompañarnos estos 27 minutos. Dejamos extendida la invitación, ya usted sabe. Dentro de siete días estaremos de vuelta. Hasta entonces se no deje de cuidarse. Recuerde que lo mejor que tiene la vida es que siempre está por comenzar. Se va este equipo pues con un refuerzo de cienfuegueridad muy bien acentuado. Un resto de tarde muy feliz. Con todos los acentos que lleva una caricia enseñas tú A dibujar marionetas con las nubes Imagina un mundo nuevo entre tus brazos Que transforme las estrellas en raíces Para el alma De un nuevo amanecer En el jardín De la esperanza Tú me enseñaste a colorar Con mi sentido Tú me enseñaste a colorar